Neumonías asociadas al ventilador mecánico Metodología de la investigación Una revisión realizada en el Hospital Docente Clínico Quirúrgico Dr. Miguel Enríquez La Habana, Enero de 2023 Neumonías asociadas al ventilador mecánico En su manual Merck XX edición, completamente actualizado y ampliado Por Sanjay Sassi, Doctor en Medicina, Universidad de Buffalo, Facultad de Medicina y Ciencias Biomédicas Yeicos Revisado y modificado septiembre 2022 Definición Las neumonías intrahospitalarias se desarrollan al menos 48 horas después de la intubación endotraqueal Los patógenos más comunes son vacilos gran negativos y el estafilococcus orius Los microorganismos resistentes a los antibióticos son una preocupación importante En pacientes ventilados, la neumonía generalmente se manifiesta con fiebre, leucocitosis, empeoramiento de la oxigenación y aumento de las secreciones traqueales, que pueden ser purulentas El diagnóstico se sospecha por la presentación clínica y la radiografía de tórax y a veces se confirma con un hemocultivo positivo para el mismo patógeno hallado en las secreciones respiratorias O una toma de muestra broncoscópica de las vías aéreas inferiores con tinción de gran cualitativa y cultivos El tratamiento consiste en la administración de antibióticos En general, el pronóstico es desfavorable, debido en parte a las enfermedades concomitantes La neumonía intrahospitalaria incluye a la neumonía que no se estaba incubando en el momento del ingreso hospitalario Y que se desarrolla al menos 48 horas después del ingreso hospitalario en pacientes no conectados a ventilación mecánica La neumonía intrahospitalaria incluye neumonía posoperatoria, pero no incluye pacientes con neumonía asociada a ventilación mecánica Etiología La causa más común de la neumonía asociada al ventilador es la microaspiración de bacterias que colonizan la bucofaringe y las vías aéreas superiores en pacientes graves Factores de riesgo La intubación endotraqueal es el principal factor de riesgo para la neumonía asociada al ventilador La intubación endotraqueal abre una brecha en las defensas de las vías aéreas, altera el mecanismo de la tos, deteriora la limpieza mucociliar y facilita la microaspiración de secreciones cargadas de bacterias por encima del manguito del tubo endotraqueal inflado Además, las bacterias forman una biopelícula sobre el tubo endotraqueal y dentro de él que las protege de los antibióticos y las defensas del huésped El mayor riesgo de la neumonía asociada con el ventilador se produce durante los primeros 10 días después de la intubación La neumonía asociada al ventilador ocurre en 9 a 27% de los pacientes con ventilación mecánica Patógenos Los agentes patógenos y los patrones de resistencia a los antibióticos varían de manera significativa entre las instituciones y pueden variar dentro de las instituciones en períodos cortos, por ejemplo, mes a mes Los antibiogramas locales a nivel institucional que se actualizan de forma periódica son esenciales para la determinación de una terapia antibiótica empírica adecuada En general, los patógenos más importantes son Pseudomonas eruginosa, Staphylococcus orius sensible a la meticilina, y Staphylococcus orius resistente a la meticilina Otros patógenos importantes incluyen las bacterias entéricas gram-negativas, sobre todo enterobacter, Klebsiella pneumoniae, Escherichia coli, Serratia marcescens, especies de proteus y de acinetobacter Staphylococcus orius sensible a la meticilina, Streptococcus pneumoniae y Hemophilus influenza son los microorganismos implicados con mayor frecuencia cuando la neumonía se desarrolla dentro de los 4 a 7 días de la hospitalización Mientras que Pseudomonas eruginosa, Staphylococcus orius resistente a la meticilina y los microorganismos gram-negativos entéricos se vuelven más comunes con el aumento de la duración de la intubación o la hospitalización El tratamiento antibiótico previo, durante los 90 días anteriores, aumenta enormemente la probabilidad de microorganismos resistentes a los antibióticos, sobre todo Staphylococcus orius resistente a la meticilina e infección por Pseudomonas en la neumonía asociada al respirador y la neumonía asociada a la atención de la salud La infección por un microorganismo resistente aumenta notablemente la morbimortalidad Otros factores de riesgo para tener microorganismos resistentes a los antibióticos específicos de la neumonía asociada a la ventilación mecánica incluyen Shock séptico asociado con neumonía asociada a ventilación mecánica Síndrome de dificultad respiratoria aguda que precede a la neumonía asociada al ventilador Hospitalización durante mayor o igual que 5 días antes de la ocurrencia de la neumonía asociada a ventilación mecánica Y terapia de reemplazo renal aguda antes del inicio de la neumonía asociada a ventilación mecánica Las dosis altas de corticoides aumentan el riesgo de infecciones por legyone y laiseudomonas Las enfermedades pulmonares supuradas crónicas, como la fibrosis quística y las bronquietasías, aumentan el riesgo de patógenos gran negativos, incluidas las cepas resistentes a los antibióticos Signos y síntomas La neumonía en pacientes críticos con ventilación mecánica causa fiebre y aumento de la frecuencia respiratoria y la frecuencia cardíaca o cambios en los parámetros respiratorios, como un incremento de las secreciones porulentas o empeoramiento de la hipoxemia Diagnóstico Radiografía de tórax y criterios clínicos, exactitud limitada, y a veces, broncoscopia o hemocultivos El diagnóstico es difícil En la práctica, a menudo se sospecha neumonía asociada al ventilador por la aparición de un infiltrado nuevo en una radiografía de tórax que se toma para evaluar signos o síntomas nuevos, por ejemplo, fiebre, aumento de secreciones, empeoramiento de la hipoxemia, o leucocitosis Sin embargo, ningún síntoma, signo o hallazgo radiográfico es sensible o específico para el diagnóstico, porque cualquiera de ellos puede ser causado por edema pulmonar, embolia pulmonar o atelectasía si puede ser parte de los hallazgos clínicos en el síndrome de dificultad respiratoria aguda La tinción de gran y los cultivos semicuantitivos de aspirados endotraqueales, aunque no son definitivos para identificar la infección, se recomiendan para guiar el tratamiento en neumonía asociada a ventilación mecánica La toma de muestras broncoscópicas de las secreciones de las vías aéreas inferiores para cultivo cuantitativo proporciona especímenes más fiables que pueden diferenciar la colonización de la infección La información obtenida de la biopsia broncoscópica reduce el uso de antibióticos y ayuda a cambiar de una amplia cobertura antibiótica a una más estrecha Sin embargo, no se ha demostrado que mejore los resultados La medición de mediadores inflamatorios en el líquido o el suero del lavado bronco alveolar no ha demostrado ser fiable para decidir el inicio de los antibióticos El único hallazgo que identifica de manera fiable la neumonía y el microorganismo causal es un cultivo de líquido pleural obtenido por medio de toracentesis en un paciente con derrame pleural, que es positivo para un patógeno respiratorio Los hemocultivos también son relativamente específicos si se identifica un patógeno respiratorio, pero presentan escasa sensibilidad Pronóstico La mortalidad en la neumonía asociada al respirador es alta a pesar de la disponibilidad de antibióticos eficaces Sin embargo, no toda mortalidad es atribuible a la propia neumonía Muchas de las muertes están relacionadas con la enfermedad de base del paciente La adecuación de la terapia antimicrobiana inicial mejora claramente el pronóstico La infección por bacterias resistentes a los antibióticos empeora el pronóstico Tratamiento Antibióticos elegidos empíricamente, activos contra microorganismos resistentes Si se sospecha neumonía asociada al ventilador, el tratamiento con antibióticos elegidos empíricamente Se basa en patrones de sensibilidad local y factores de riesgo del paciente para patógenos resistentes a los antibióticos En las pautas de 2007, la Infectious Disease Society of America y la American Toracic Society utilizaron criterios muy amplios para definir a la población en riesgo de infección con patógenos resistentes a antibióticos Lo que resultó en que la mayoría de los pacientes con neumonía intrahospitalaria asociada a ventilación mecánica requirieran antibióticos de amplio espectro Terapia para estafilococcus orius resistente a la meticilina y pseudomonas resistente Las recomendaciones actuales de 2016 enfatizan el uso de un espectro más estrecho de antibióticos empíricos cuando sea posible Terapia empírica para neumonía intrahospitalaria sin un aumento del riesgo de contraer bacterias resistentes a los antibióticos Debido a la antibiótico-terapia intravenosa en el período de 90 minutos previos en una institución donde la incidencia de estafilococcus orius resistente a la meticilina es menor que 20% De aislamientos de estafilococcus orius, y la resistencia de pseudomonas eruginosa es menor que 10% Para antibióticos antipseudomona empíricos de uso común, podría incluir cualquiera de los siguientes Hiperacilina tazobactam, cefepimalevofloxacina y mipenem y meropenem Las dosis dependen de la función renal, vea se tabla dosis habituales de los antibióticos de prescripción frecuente En los ámbitos donde las tasas de estafilococcus orius resistente a la meticilina son mayor que 20% Se debe agregar vancomicina o linezolida En los pacientes que tienen factores de riesgo para desarrollar infecciones por microorganismos resistentes a los antibióticos O en ausencia de antibiogramas locales fiables, las recomendaciones incluyen la terapia triple con dos fármacos con actividad contra pseudomonas Y un fármaco con actividad contra estafilococcus orius resistente a la meticilina Una cefalosporina antipseudomónica, cefepima o ceftacidima, o un carbapenémico antipseudomónico, imipenem, meropenem O un betalactámico inhibidor de betalactamasa, diperacilinatazobactam Una fluoroquinolona antipseudomónica, ciprofloxacino o levofloxacino O un aminoglucósido, amicacina, gentamicina, tobramicina, linnezólido dancomicina Si bien el uso indiscriminado de antibióticos es un importante factor contribuyente para el desarrollo de resistencia a los antimicrobianos La adecuación de los antibióticos empíricos iniciales es un determinante principal para un resultado favorable Por lo tanto, el tratamiento debe comenzar con un régimen de amplio espectro Que luego se sustituye por el fármaco más específico posible sobre la base de la respuesta clínica Y los resultados de los cultivos y las pruebas de sensibilidad a los antibióticos Para ayudar a prevenir la neumonía posoperatoria, se recomienda la espirometría incentivada Prevención Existen varias medidas que pueden ayudar a prevenir la neumonía asociada al ventilador La colocación del paciente en posición semielecta o erecta reduce el riesgo de aspiración y de neumonía En comparación con la posición recostada y es el método preventivo más simple y más eficaz La ventilación con presión positiva en las vías aéreas continua no invasiva O la presión positiva en las vías aéreas binivel evita la alteración de las defensas en las vías aéreas Que ocurre con la intubación endotraqueal y elimina la necesidad de intubación en algunos pacientes También se ha asociado con una menor incidencia de neumonía asociada con el ventilador La aspiración continua de las secreciones subglóticas mediante un tubo endotraqueal especialmente diseñado Conectado a un dispositivo de aspiración reduce el riesgo de microaspiración y la incidencia de neumonía asociada con el ventilador Sin embargo, los resultados clínicos globales no se alteran Los tubos endotraqueales recubiertos de plata reducen la formación de biopelículas y la incidencia de neumonía asociada a ventilación mecánica Sin embargo, los resultados clínicos generales no se modifican La descontaminación selectiva de la bucofaringe, con el uso tópico de gentamicina, colistina, clorexidina, crema de vancomicina o una combinación de estos fármacos O de todo el tubo digestivo, mediante polimixina, un aminoglucósido o quinolona inistatina o anfotericina B Es controvertido debido a la preocupación por las cepas resistentes y porque no se demostró que la descontaminación reduzca la mortalidad Aunque si disminuye la incidencia de la neumonía asociada con el respirador Los cultivos para vigilancia y los cambios sistemáticos de los circuitos del respirador o los tubos endotraqueales no han demostrado disminuir la incidencia de neumonías asociadas con el respirador Consideraciones finales La neumonía asociada al ventilador es la neumonía que se desarrolla al menos 48 horas después de la intubación endotraqueal Los patógenos probables difieren de los que causan la neumonía extrahospitalaria y a menudo requieren tratamiento antibiótico empírico inicial que actúa contra microorganismos resistentes a los antibióticos El diagnóstico es difícil y el hallazgo más específico es el cultivo de un patógeno potencial del líquido pleural o la sangre Revaluar a los pacientes 2 a 3 días después del inicio del tratamiento y cambiar los antibióticos sobre la base del cultivo y los datos clínicos disponibles ¡Gracias! Gracias por su atención Y así concluimos nuestro vídeo de hoy sobre las neumonías asociadas al ventilador mecánico Esperamos que esta información haya sido útil y te ayude a entender mejor este importante tema de salud Recuerda, la prevención es la clave y está en nuestras manos hacer la diferencia Si te gustó este vídeo, no olvides darle me gusta y suscribirte a nuestro canal para más contenido de calidad Nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego